¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ir al Madame Tussauds de Las Vegas Recuerden que hay video de los de Nueva York Donde fuimos al museo de cera Y está muy padre, la neta yo vi a Robert Pattinson Y espero en este también encontrármelo Pero ahora más mejorado, o sea, vaya más evolucionado Y pues vamos a ver a todos los artistas en cera Y vamos a ver si está igual que el de Nueva York Si está mejor, si está peor Aquí andamos enfrente del museo Miren, es ese, ahí está Madame Tussauds Está en Las Vegas Se interpuso otro canal, pero no se preocupen Entonces vamos a entrar y vamos a ver qué onda con este museo Y por si les gusta y algún día vienen, etiquétenos Para nosotros saber que también vinieron Empezamos viendo a Juanito como papá, como papá luchón Pero bueno, prosigamos Yo quiero saber dónde está la estatua de la libertad Pues en el de Nueva York ¿Por eso? ¿Dónde está? No la he visto No has visto, pasamos por ahí la otra vez Ay, hermana En el panorámico de Madame Tussauds se ve Maluma y Bad Bunny ¡Mira Bad Bunny! ¡Ahí está! Imagínate que si una estatua de Bad Bunny la besó Ya estamos aquí, vean, apenas vamos a comprar los boletos Al parecer sí hay, creo ¿Sí hay boletos, hermana? Sí, sí hay boletos, gracias a Dios, pero cuestan bien caros Ya les estábamos pagando y nos dijeron que solo se podía ir con tarjeta Pero vean Ya lo compramos Ahora sí vamos a conocer a todos los artistas Mira, por aquí se puede ver a Vin Diesel Pancho se está tomando una foto con él Juan, haz la pose de familia Haz la pose, ¿qué hace él? Hermana, ¿tú qué famoso quieres encontrar? Yo quiero encontrarme a Selena Gomez Porque la otra vez que me la encontré en Nueva York No se parecía a nada Yo a Ariana Grande Es mi papá, haz de cuenta Igualito, así, igual de mamado A ver, Dafne Vamos subiendo nada más que hay música Pero vean ¡Wow! Mira, allá está la roca ¿Qué es que se roba el patinón, güey? ¡Holeisí! Miren, amigos, estos se ven mucho mejores que los de Nueva York O sea, los de Nueva York no se veían como que viejitos Estamos primero por acá Ah, no, no se puede Y los de ahorita se ven ya más actualizados ¡Wow! Parece irreales, parece que sí, con ellos Vean, es Leonardo DiCaprio Sí Pero es tan real Mira, aquí está ¿A poco no está tan alto? Sí A la roca se le ve la vena Se le ven las venas O sea, aquí pido Johnny Depp Aquí nos encontramos a Johnny Depp Pero tiene una mirada que te voy a matar Es el de Playboy ¿Neta? Sí, donde Dabney va a estar próximamente Me hablaron para Playboy Sí, una vez me hablaron a Dabney para Playboy Y diciéndole Debes estar en la revista Pero no Pero vean, ese es el señor Llegamos a la zona de los deportes Los de las carreras Ahí hay un vaquero Ahí hay un boxeador Aquí hay otro boxeador Miren el tamaño que está al lado de mí No te pases de lanza Imagínate, hermana, un novio así de alto Ah, ya lo tengo Amigos, vamos caminando por este pasillo Lo primero que te encuentras a este señor Viéndote así como que ¿Qué pedo? O sea, miren su cara de Siento que se va a mover, Dabney Siento que se va a mover Aquí están como que las raperas La verdad, no, no, no sé de ellas ¿Tú las conoces, Dabney? Sí, no, listo ¿Qué canción canta? Muy bien, Dabney Ahora estamos con Katy Perry Pero la verdad no se parece No, no se parece No se parece No la veo igual ¿Ustedes qué opinan? Miren, hasta tiene los tatuajes Que tiene la persona Aquí está Miley Cyrus Y Miley Cyrus sí se parece, güey Sí se parece un chorro Mírenla En su etapa de niña mala Parece súper real Y está en la roca del videoclip de ¡Nanay, miren qué rey, qué mal! Aquí podemos ver a Drake ¡Nanay, miren, miren! ¡Nanay, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! Hasta el pelo Si le tocas el pelo, what the fuck Vean a quién tenemos aquí Aquí tenemos a Nicki Minaj ¡Miren, miren, 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 miren! Yo creo que tiene más nalgas, Nicki Minaj Sí, tiene más O sea, es lo que yo creo Que tiene más nalgas Vamos a ver la cara El cabello, guau Y de este lado no sé quién es Ah, él es Bob Marley ¿Él por qué era famosa, hermana? Ah, no sé ¿Quién tenemos aquí? A Bad Bunny ¡Guau! No manches Este es el más real que he visto, literal El más real, Bad Bunny ¿Quién es él? Es Bad Bunny De verdad, hace uno de peso pluma Perrea, perrea Así, anda así Aquí llegó toda la fam Que se ve atrasado ¿Quién sabe por qué? Michael Jackson A mí siempre se me ha hecho guapo Michael Jackson Aquí está Snoop Dogg Vean Se ve bien real Aquí tenemos a Tupac Tupac, ¿cómo está? Hasta le ponen las cicatrices y todo Lo que más me sorprende son los tatuajes, amigos Imagínense la persona que tuvo que estar haciendo cada tatuaje Miren, la chava está poniendo la mano Y se la congela la mano Para que quede para siempre para ti Aquí tienen la de los famosos Tienen a Donald Trump Tienen a Lenin Tienen a Michael Jackson A todos, todos los famosos Amigos, yo decía Bueno, el museo se llama Madame Tussauds No sabía que era por una persona Pero es por ella Ella se llama Madame Tussauds Ella es Madame Tussauds Ah, ella fue la que creó los muñecos de Sira Por eso le pusieron Madame Tussauds También tienen un bar, amigos Aquí está el bar Y en el bar está el de la película de lo que pasó en Las Vegas Él da mucha risa en la película, amigos Y aquí está el otro del que pasó en Las Vegas Dame Tussauds Corpiño, mi amor Pero miren, todo está ambientado como en la película De que hacen destrozos y así Aquí está Mike Tyson Igualito a mi cuñado Igualito Miren, se parecen como dos gotas de agua Oh, oh Oh, oh Dame, se quedó mi calzón Huelelo Huele el calzón Huele el calzón, Daphne Mira, nos podemos casar Daphne, nos podemos casar Nicolas Cage nos va a casar, güey Sí, Nicolas Cage nos casa Me está esperando el amor de mi vida Él nos va a casar Ah, nos vamos a casar tú y yo Ok, y él nos casa, ¿verdad? Ok Hola, ¿puede ser nuestro padre para casarnos? Claro que sí Pero ustedes son hermanas, ¿no? Eh, sí Pero, pues, nos queremos casar Ok, está bien Que empiece la boda Daphne ya se está poniendo el vestido Se está preparando para la boda ¿Nos puedes grabar mientras nos casamos? Ay, yo quiero casarme con él ¿Con hijas que? Sí ¿Te gusta, mamá? Sí Mi papá va a hacer la voz Se puso atrás Ahí va Hola Hola Buenas noches Buenas noches ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Aceptación? ¿Aceptación por la posición? ¿No aceptación en la posición? ¿Aminación o la posición? ¿La declaración? Marina y la maridación No 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 Mi mamá enamorada de él ¿Qué opinas, papá? ¿Qué le gusta más él que tú? No puede ser eso ¿Quién está más guapo, mamá? ¿Él o mi papá? Ahora llegamos al escenario de Las Vegas Y nos encontramos al grupo Blumen Blumen Pero quiero que vean los ojos de este Estoy loco Tengo tanto miedo de que me les acerque y luego de la nada me hagan ¡Ah! Luego de la nada te hagan ¡Sí! Yo amo mucho, bueno, me gustan mucho las tensiones de Frank Sinatra Y que sean una pareja muy linda Miren este tigre Me impresiona Parece de verdad A ver, Dabney, metíle la mano ¡Ah! ¡Amanda, me está mordiendo el tigre! ¡Pégale, pégale! ¡Ja, ja, ja! Tenemos a Elvis Presley Y Dabney me dice que si así estaba de grande Y si así estaba de grande ¡Guau! No me llamas Es descanjuntado en las fotos Es que en las películas es de joven, Dabney Ahí ya está grande Ahora Dabney reconoció a otra artista ¿A quién reconoce? Céline Dior Céline Dior ¿Cuál es la que canta, hermana? Canta muchas famosas de antes Por ejemplo, también la del Titanic Ella la canta Star, la Titanic ¿Qué? And music And walk Si no lo entienden a mi papá Mi papá habló en inglés Es que ustedes no entienden a mi papá Es por eso Oigan amigos Nos acabamos de robar la carriola De Armando y Nani Ahí la dejaron Es que ellos, miren Ni checan Ahí están Ahí están Ni checan Nos robamos la carriola Ahí ponla atrás Ay, escóndela, escóndela Y a ver qué dicen Acá está el universo de Marvel Y acá está el hombre araña Está Hulk Está Capitán América Vamos a tomarnos fotos No van a entrar a lo de Marvel No, nosotros no traemos No, nosotros no traemos ¿No la trae o no sabes? No la traemos Ay, se fueron hasta allá Se fueron hasta allá Vean, déjame ya decirles Déjame ya decirles Ya les tengo que decir La dejaron sola La dejaron sola Mi hermano estaba Busque, busque la carriola Busque, busque la carriola Lero, lero Lero, lero Hulk Sigue Que Downey se tome foto Así es como se pone mi papá Cuando se enoja Literal Dicen que mi papá Es un fan de Dios Bueno, así se pone Má, no, no, no Porque se puede caer Dice Sí, dice Non Ay, mamá Ay, mamá El pase incluye Una experiencia en 4D Sobre Marvel Entonces A ver si les podemos Grabar algo Porque la verdad A veces en 4D No se puede ver Porque tienes Que necesitar Los lentes Pero a ver si les podemos Grabar algo, ¿ok? Y les contamos Nuestra experiencia Saliendo de ahí ¿Qué sentiste, hermana? Cuando viste Que no tenías una carriola Ay, hermana Déjame te digo Que ahorita te voy a agarrar A p*** Yo vi Yo vi Que ni te importaba No tener una carriola Tú ahí estabas Tómate y tómate fotos Ahí tomándote Y tomándote fotos Yo no pensé Que mi hermano La que más me quiere Ahí sola Me puede hacer una broma En estos momentos Ahí sola la carriola Todo el viaje Anduve Y estuve pendiente Todo el viaje De a ver Que no me hagan una broma Que no me hagan una broma Y caí en la más tonta En la más Y no Y ni la planeamos Fue así de Vamos a hacerla aquí ahorita Es que déjame les cuento En Disney Y dejábamos las carriolas Afuera de los juegos Y tú podías dejar Ahí bolsas, cámaras Lo que quieras Y nadie roba nada En Disney Pero aquí en Las Vegas Es muy distinto Aquí tú dejas algo Y de volada Miren Se lo roban Entonces por eso Si me la creí Si hubiera sido en Disney Y hubiera dicho Ah, me están haciendo una broma Me siento Daphne, por el momento ¿Cuál crees que ha sido El más real que has visto? El de Bad Bona El de Bad Bunny Yo también creo que el de Bad Bunny ¿Tú, papi? ¿El más real que hayas visto? Gracias El más real es el de Hulk ¿El de Hulk? ¿Tú crees, Juanito? Ay, Juanito Con esos lentes ¿Tú, mamá ¿Cuál crees que sea El más real que has visto? La roca La roca, crees Ay, sí Te impresionaron sus músculos ¿Verdad? Claro La roca se parece a mi papá Yo creo Mira, quítate la gorra, papá Y mira, igualitos Igualitos Es como un cine, amigos Quiero que vean Literal Están los asientos Aquí ya mi papá Está sentadote Y hay una pantalla gigante Asiento, lugar y tabla Así que agarren Asiento, lugar y tabla Porque vamos a vivir La experiencia De conocer a los superhéroes ¿Cuál es tu superhéroe favorito, Daphne? Es Spider-Man y Iron Man Mi superhéroe favorito Es el Doctor Strange ¿Por qué? ¿Ahí están al inicio? ¿Dónde? Ahí al inicio están Ay, papá Mi papá no agarró lentes Se le olvidó Aquí trae mi mamá Aquí trae mi mamá ¡Juan! Mi mamá Como toda mamá mexicana Agarra de más Para su esposo Para los niños Para todos ¿Sí se dieron cuenta? O sea, mi mamá La roba más Ay, qué buena muchacha Qué buena mujer Y qué malos hombres Qué malos hombres Que no piensan en eso ¿Vieron? Punto para las mujeres Punto menos para los hombres ¿Cómo me veo con los lentes, amigos? Me veo bien guapa A ver, tú, Daphne ¿Cómo te ves con los lentes? Veamos ¡Órale! ¡Qué guapa, hermana! Con esos lentesazos Dicen que esto es lo último Siento que duró muy poquito La experiencia, ¿no? Sí, bien poquito Y Armando como siempre Llegando tarde ¡Ay, Armando! ¡Ay, Armando! ¿Lista Ivana para ver una película? ¿Sí? Lo que yo creo, amigos Es que van a aventar agua Porque ¿no viste que los asientos Tenían agua? No, no vi Creo que van a aventar agua Y mira, sale de ahí ¡Ah! Te van a aventar agua Vete de aquí Aquí están los agujeritos Con agua Y ahí también Entonces van a aventar agua Yo me traje este suéter Y Daphne me lo quiere robar Diría que lo compartíamos A dos hijos que no No, pues es mío Yo no me quedo mojada ¿Qué? No, this is over Can we get a picture Of me With Me Don't help with yourself And pick something Hey, buddy Save some for me Amigos, ya salimos de la función La verdad estuvo súper padre Yo le doy 10 de 10 Por lo que pudieron ver, les grabé un poquito Y ahora, obviamente saliendo Está la tienda de souvenirs Gabri ya está viendo a Gru Aquí está Gru Y están todos los pop ¿Se les dice Funkos? Funko pop Funko pop Están todos De los superhéroes Y acá al lado está mi mamá Acá al lado están las cosas de Las Vegas y Madame Tussauds ¡Mira qué bonito! Acá están Funkos de artistas Mariah Carey ¡Guau! ¡Mira qué bonito es esto! ¡Guau! Hay tazas de Elvis Presley Ah, sí, esta sudadera está chida ¿Cuánto cuesta, hermana? ¿Cuánto cuesta la sudadera? No dice, ¿verdad? No Pero está chida, la neta Miren, amigos, qué paquetón Viene gorra con sudadera Cuatro dólares No, con playera Con playera, perdón Miren a Juanito con el payaso Neta, neta Parece de verdad este payaso Parece de verdad Ay no, ya me dio miedo Y pues amigos, aquí acabó el video del museo de cera Recomendaciones, aquí solo se pagan con tarjeta No se pueden pagar en efectivo Así que si van a venir Recomendaciones, sigan a los bolines No, eso no A Juancho Gamer A mí se me hizo mejor el de Nueva York Sí La verdad está más grande Tiene mejores cosas Pero los muñecos de cera aquí son mejores O sea, están más Los de Nueva York son los viejitos Sí, son los viejitos Los primeritos que se hicieron Entonces, esa es nuestra recomendación Y pues aquí acabó el video Viendo a los muñecos de cera Esperen el próximo video Que va a ser yendo a un acuario aquí En Las Vegas En Las Vegas Las Vegas Las Vegas No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Suscríbanse ya Suscríbanse ya Para poder llegar a los cuatro millones Los amaríamos muchísimo si se suscriben Así es Comenten qué les pareció Qué otros videos quieren que hagamos Porque seguro cuando estén viendo este video Nosotras ya estamos allá en Monterrey Grabando videos Entonces, qué videos quieren que hagamos Aquí comentenlo Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Yo estoy como DalisJM Yo como DaphneJM Y juntos o Dalis en Daphne O HermanosJM Los amamos mucho, chavos Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.